Yo creo que aquí que está Kuma. Guay, no se quiera. Pero yo me acuerdo de hacer el final de la FIFA. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el FIFA, el de verdad con Kaku. Muy bien, pero suska. El rey, ¿lo qué es lo que? Donando pizza y toda la vaina. Mierda, gracias por tu... Por tu... ¿Cómo se llama esto? Por tu donación. Por tu donación. Te aprecia mucho, bro. Puedes elegir el último, ¿lo qué? ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, bruh! Este es el de los salimeros que tú te lo mandes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Bruh, bruh, bruh, bruh! Soy el de los salimeros que me traen más bien. ¡Bruh, bruh, bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, bruh, bruh! ¡Bruh, bruh, bruh, bruh! ¡Ah, vale! En la nuca tenía que dar la nenda es... ¡Uy, todo lo hace! ¡No, no, 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 no! ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Ah, olor! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, no, no! ¡Mira, güey, el pa... ¡Qué creo que yo estaba haciendo! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿No hay una media? No, 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 no... ¡Me, me, me, me! No, mira para los lado y lo45... ¡Ah! 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No, nunca, nunca, nuncaes jajajajaja ¿sí? Se te hagan matar luego, que te queda No te jajajaja, mira que la estaban ocurriendo con la otra, por lo tanto el jajajaja Si que culo ¿Te gustó eso? Se ha recogido el piso Cosas que no se pueden hacer en 3-5 Se pueden hacer aquí Recoger el piso ¿Ahora te gustó eso? Yo no estaba esperando esto No me ha chocado el final hoy ¡Hola! ¡Mira quienes están aquí señores! Ponte para acá para que yo vea la cámara Aparece Ay Eso va para la historia Ahí Te estás cantando No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias!